Y con el objetivo de adoptar y de concientizar a la sociedad, bueno, recibió una carta de documento, días después. Los está escuchando chicos también cuando tengan alguna consulta, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, primero les agradezco por la nota. Sí, la verdad que me agarró como re sorpresa, porque yo después de ir a hacer... Porque en realidad yo no iba a pasar por el refugio en mi vida, yo iba a asegurar a ver los cachorros, a tomar una foto para ver si podía darse en adopción. Bueno, y ya que estaba, pasé por el refugio y sacé unas fotos, porque hay unos perros re lindos. Y iba a ver si alguno quiere adoptar. Bueno. Después de todo esto me fui a la muni y hablé por el tema de las castraciones. Estuvimos como una hora charlando con los de medio ambiente. Y bueno, pensé que estaba todo bien. O sea, intercambiamos ideas, le pedí por las castraciones. Hay como 10 perras en el basural de castrar, perras que hace años que vienen pariendo. Después le pedí por unas castraciones para unas perras allá en la calle Brasil, que también estaban con cachorros, todas las perras que llegan. Bueno, siempre un no como respuesta. Ellos, lo primero que me dicen, que no castan perras sin dueño. O sea, ¿pero cómo? No, porque tienen que firmar un papel de consentimiento. Si a la perra le pasa algo, ok. Pero o sea, me parece que las perras de la calle es lo que más tenemos que apuntar. Porque es la problemática. ¿Qué más te puedo decir? Bueno. La cuestión de que a los días se me dio una adopción. Re lindo, me fui a la Muni, le dije que, bueno, había una gente de Suardi que quería adoptar. Y dice que como a mí no me iban a dar el perro, le dejé todos los datos de la persona. Bueno, me dicen que venga. Perfecto. La señora se vino de Suardi al otro día a adoptar el perro. Y le dijeron que no, porque desde el medio ambiente estaban de vacaciones. Pero ese mismo día, que ellos estaban de vacaciones, por teléfono dieron la orden de sacar a un perro de la calle. O sea, que podrían haber dado la orden que le den papel para firmar para ir a buscar al perro. No les costaba nada. Bueno. Ahí me, la verdad que me dolió. Me dolió mucho. Después de ahí me fui a hablar con Bría. O sea, hice todo el recorrido. La verdad que no lo quería molestar. Porque, bueno, como siempre digo, para eso tiene las distintas áreas de la municipalidad para delegar un poco. Bueno, bueno, el negrito todo bien. Yo con el negrito, el tati, todo bien. O sea, lo que menos quiero es perjudicarlos a ellos, porque los conozco hace años. Este, así que, bueno. El negrito me dijo que, bueno, estuvimos hablando. Me dijo, dije, qué mejor que sacar perros del refugio. Sí, me dijo, tenés razón. Dice, la próxima vez que pase esto. Te dio el nombre de mi secretaria y agilizamos. Perfecto. Ya sabía que la semana anterior había habido una señora a adoptar y tampoco le dieron al perro porque la señora andaba en bicicleta. Pero si anda en la camioneta con la jaula atrás, nada le cuesta llevarle al perro. Porque qué más queremos todos, que se adopten los perros al refugio y se termine. ¿Entendés? Me parece que la adopción es algo positivo. Bueno. Y después, como a la semana, me llega la carta de documento. Claro, pero yo, lo que pasa es que fue así. Claudio se llama? Claudio Ludeñe. Claudio, no me acuerdo cómo se llama. Ricardo, Ricardo me dice, ¿entraste al refugio? Y yo me empecé a reír, le dije sí. Pero yo le dije sí, ¿por qué? Porque el feriado del 20 de junio entraron a un lote privado a sacar una perra de la calle acá del centro. Aprovecharon que yo no estaba en morteros y que no había nadie. Y se metieron a ese lote privado a capturar a una perra de la calle. Entonces yo, como estaba enojada con ese tema, le dije sí, entré. Como ustedes, entraba a una propiedad privada. Pero se le dije a propósito. Y ellos, sin pruebas, y a raíz de eso, me mandaron la carta de documento. Me parece que primero tendrían que buscar las pruebas. O no sé, mostrar las cámaras. ¿Qué le hicieron la carta de documento? ¿Por qué le iban a hacer un relevamiento de los materiales y todas las...? Claro, encima me tratan de ladrona. ¿Para cómo está firmada? Por él. Como que me la manda él. Yo no sé si Ibría está enterado, la verdad. ¿Qué decía? Bueno, que... ¿Ya nunca entré al refugio primero? No, yo nunca entré al refugio. El video me lo pasaron. Yo nunca entré. Yo nunca entré. Bueno, y decía que sabían que había entrado al refugio, ta, 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 ta. Y que en estos días, o sea, todos estos días ya pasaron no sé cuánto, y no sé hasta cuándo, van a hacer un relevamiento de los materiales del refugio y de los perros. Y como que si a los perros les había pasado algo o faltaba algo de refugio, me lo iban a adjudicar a mí. O sea, que bueno, ¿qué les puedo sacar? ¿Una chapo vieja? No sé. ¿Entendés? Es más, el otro día que fui yo, yo sé que fue gente, y encontraron frazadas y trapos viejos y empezaron a tirar adentro del refugio, y los perros agarraban con los dientes y se los llevaban a la cucha, pobrecito. O sea, más allá de sacar, o sea, la gente trata de dar siempre. ¿Entendés? Porque los perros están durmiendo en unas cuchas de cemento frías. Y bueno, todos queremos que estén un poco mejor, nada más. ¿No vas a contestar la carta de documento? No, para nada. Para nada. O sea, no, me parece que es algo absurdo. Ya, si me mandan otra diciendo que, no sé, que falta algo y yo lo robé, bueno, ahí vamos a ver. Pero, no, no, no. No, yo lo único que buscaba es llegar a un arreglo, qué sé yo, mita y mita, algo. Ellos hacen 60 castraciones por mes. Digo, bueno, te sobran 10 castraciones, que la gente no va, porque no tiene el dinero, o porque no tienen qué, o porque cualquier motivo. Esas 10 castraciones que te sobran, total, ya las tienen en el presupuesto. Dale a las chicas de colitas, dame algunas a mí. ¿Para las perras de la calle? No, porque las perras sin dueño no se pueden gastrar. Bueno, o sea, es ilógico. ¿Entendés? Es ilógico. Bueno, y para que lo hacen, gente sepa, porque por ahí dice, y esta, que sabe quién es, yo les quiero contar que estoy conectada con todas las redes, tanto de Santa Fe como de Córdoba, que son las redes de políticas públicas, donde se trata de que todos los municipios implementen este sistema de castraciones, para que sea algo efectivo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acá estuvieron, no sé, dos o tres años sin castrar. Por eso se ven los problemas que se ven ahora. Entonces, lo que nosotros buscamos es poder llegar a un arreglo con la municipalidad. Perdón. Hace un poco de frío. De que se hagan las castraciones masivas, abarcativas, sistemáticas. ¿Entendés? Y tratar de llevar el servicio a los barrios. Porque hay mucha gente que no puede, ¿entendés? Ir, porque no tiene medio de movilidad. Entonces, el problema mayor en los barrios es llevar el servicio a los barrios. Un quirófano móvil, lo que sea, ¿entendés? Acercarle el servicio a la gente. Como hay políticas públicas, como hospitales públicos, ¿entendés? Esto también es una política pública. Y salud pública. ¿Pau? Entonces, ellos tienen que entender. Sí. Pau, perdona que te corte. Porque, bueno. Lu, vos. Nadie más que vos sabe el tema también. Sí, sí. La verdad que, bueno, Pau, ya hemos charlado un ratito. El otro día lo has comentado, lo has relatado muy bien. Pero aquí me avisan los chicos que estuvieron charlando hoy con Ricardo Ludueña, que va, en el noticiero va a estar esta nota. Y nos decía que él manifiesta que vos ingresaste y esto no está permitido. Por eso es la carta de documento. Vos ingresaste al refugio. ¿Y qué pruebas tiene? ¿Vos ingresaste al refugio y supuestamente esto no está permitido? Sí. Bueno, ¿y qué pruebas tiene que yo ingresé? Sinceramente vamos a escuchar la nota al mediodía. Pero, a ver, nos estamos deteniendo en algo que... A lo mejor me sorprende. Claro. Nos estamos deteniendo en algo que me parece que no es el kit de la cuestión. Acá estábamos hablando de la cantidad de perros, de las castraciones que no se hacen. Las que se hacen son pocas y no alcanzan porque también lo vemos en cada uno de los barrios de la ciudad de Morteros. O sea, ¿vos creés que puede haber un consenso con todo lo que planteás o no con esta actitud? Me parece que no. Me parece porque ya fui varias veces y no. Es no. Pero bueno, yo voy a tocar todas las puertas. Que después nos salgan a decir que es algo político porque yo voy a tocar todas las puertas y donde me reciban y quieren ayudar, ahí voy a estar. Así que... Y bueno, y otra cosa porque no quiero que se olviden del tema de los pumas. Porque justamente anoche Gretel Monserrat me contestó un mensaje diciéndome que el año pasado vino con sus veterinarios y no la dejaron ingresar. Sí. Como no me dejaron ingresar a mí cuando salieron las fotos de los pumas flacos, el cachorro muerto. Eso en el Parque Alvarado. Que salió en los medios, en el Parque Alvarado. Al otro día fui a verlos, porque la verdad pensé que ya ni estaban los pumas de morteros. Fui a verlos y me encontré con la sorpresa que justamente el día después que salieron las fotos dieron la orden de que nadie tenía permitida la entrada a ver los pumas y todo el que entraba iba a ser sacado por la policía. Entonces, escúchame, o sea, ¿cómo uno va a juntar pruebas? ¿Cómo uno va a ver, comprobar si te prohíben, quieren tapar? O sea, la manera de ellos de tapar es prohibiendo el ingreso, o sea, que no veas nada. Claro. Entonces dice, bueno, juntemos pruebas, vamos a hacer algo, pero ¿cómo haces? ¿Cómo haces si querés ir a verlos y te quieren sacar con la policía? En definitiva, tu intención es mostrar, porque recuerdo también que el otro día charlando me decías, la idea es colaborar, de alguna forma. Que los perros que están en el refugio, la gente los pueda ver, de hecho se había publicitado la misma página que está en la página de la municipalidad, con fotos, vos me decías y esas fotos están todas desactualizadas, para que la gente pueda adoptar esos perros que están en el refugio. Sí, de 2017 son. Claro, yo cuando ellos salieron por el Día del Animal a decir que estaba la página, si querían adoptar perros, bueno, entro a ver qué perros había, y la página era del 2017. Y ellos me dijeron que era una página institucional, que ellos no tenían tiempo ni eran una ONG para ir y sacar fotos a los perros, que los mismos chicos del refugio por ahí se las pueden pasar y ellos, no sé, subirlas a la página. Supongo que tendrán alguien de prensa que pueda hacer ese trabajo. Bien. Y si vas al refugio, o sea, pasa lo que pasa. Entonces, ¿cómo hacemos? Te dejo la duda hasta el mediodía. Está la respuesta de Ludueña en el Noticiero Regional Cooperativo. A todos los invito, así que seguramente vamos a ver después cómo sigue esta historia y ojalá se resuelva para bien, por el bien de los animales, por el bien de los pumas que recordabas recién. Igual ellos siempre quedan bien parados porque ellos salen, dicen dos palabras y la gente les cree. Entonces, por eso quiero decirle a la gente que miren bien cómo es el tema. Así que, bueno, que no es... Eso, claro, te pintan todo color de rosa, pero en realidad no es así. Como cuando salieron a hablar de los pumas, que estaban divinos, que comían todos los días y yo sé que los pumas tienen que comer cuatro kilos de carne por dos días porque me lo dijeron en la fundación de Pumacagua, porque también estuve averiguando y ellos también en la nota dijeron, bueno, vamos a averiguar qué comen los pumas. O sea, ¿ahora van a averiguar qué comen los pumas? No. Sí. O sea, date cuenta que, bueno, por ahí ellos se pisan solos. Bien. Sí. Pau, cierra Marcelo desde allá. Gracias por siempre estar a disposición para charlar un rato. Bueno. No, gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad y aprovechar y, bueno, y a comentar un poco todo lo que es el tema de los animales. Sí, muchas gracias y seguiremos el contacto. Gracias a ustedes. Chicos, ustedes. Sí, allí pasaba Pau, bueno, no es la primera vez que se involucra en este tema, con el tema de los animales. Pau tiene una larga historia de activismo en San Guillermo. No pasa por una cuestión política. De voluntariado. Voluntariado. Y esta cuestión siempre de los municipios, porque digo los municipios porque son la gran mayoría. La gran mayoría, de ver al voluntario, de ver al voluntario como el que molesta. Un problema. Como un problema. El voluntario es un problema. El voluntario es un tipo que está ahí para jugar políticamente, para ir a molestar, para decir, ¿cómo no te llevas todos los perros a tu casa y se soluciona un problema? Cada voluntario tiene 10, 12, 15 perros. Que iban a meter 20 perros en cada casa. Tampoco la solución. Y hay políticas que están comprobadas, que funcionan, y los municipios no lo quieren entender. Las políticas públicas de castraciones masivas, abarcativas, continuadas en el tiempo. Y si la gente no responde que el municipio como Estado vaya a buscar la gente, ¿cómo no vas a castrar una perra que no es de nadie? Ese es uno de los grandes focos de proliferación de perros. Si es una perra de la cual nadie se hace cargo y termina pariendo una, dos, tres veces, aparte en un basural, en un lugar municipal. Pero, gente, vayan. O sea, como así van y levantan el perro. Otra de las cosas es que siempre se le cae al voluntario. Y lo que pasa es que no se puede hacer nada. Si un perro muerde, agrede en la calle, yo estoy de acuerdo en que se lo preserve, en que no solamente por, primero y principal, la salud de los ciudadanos, sino también por la salud del propio animal. Porque también está en peligro, no ocurre que alguien termine haciendo algo extraño con un animal que muerde o que es agresivo, llevarlo a estas condiciones. Pero digo, el voluntario es parte de la solución, no es parte del problema. El voluntario pierde, no pierde, invierte su tiempo en esto de colaborar. Y no gana absolutamente nada. Y tampoco juega políticamente. Sin embargo, el voluntario siempre se lo toma que, ah, no, este es el que genera problemas, el que me escracha por redes sociales. Debería, a ver, existir la erradicación de refugios. ¿Por qué? No sirve. Porque no es un lugar lógico para que estén, y menos en el de mortero, que están a metros del basural. Imagínense lo que es respirar todo ese... Sí, sí, sí. Esa toxicidad que todos los días. Otra de los vicios, siempre pegado a los basurales. Siempre. No sé por qué, pero siempre pegado a los basurales. Mirá lo que me llama poderosamente la atención, son lugares municipales, yo entiendo que son lugares públicos. El Parque Alvarado me parece un lugar público. Digo, ¿cómo yo no me puedo acercar a ver los Pumas? ¿Por qué me prohíben? ¿Por qué me sancionan si yo me... A un lugar público? ¿Cómo sería? Es lo mismo que la Plaza San Martín tenga reja, y yo si quiero ingresarme, me tengo una carta de documento. El refugio municipal. Ahora, vos me decís, yo entro con intenciones de romper, hacer algo, y sí, sancioname. Sí, sí, sí. Si tenés cámara de seguridad, me parece perfecto. Incluso dentro de lo que es la dependencia. Pero por fuera... Quiero tener una colaboración. Le digo, la verdad que eso no lo comparto, y no me entra en la cabeza por qué esa sanción. Ni en el Parque Alvarado, ni en el refugio. Que deberían ser lugares para que la gente se acerque, observe si hay algún perro que le gusta, que se lo lleve, y empezará... Es más, hubo una intención, porque yo recuerdo... Sí, sí, sí. Yo charlaba el otro día en la radio, y ella me decía lo de la página. Yo me acuerdo que la habíamos difundido, la página, con las fotos. Es buena la idea. Pero dura un tiempito y después se va. Hay que renovar, hay que renovar. Hay que renovar porque cambia la fisionomía, ingresan nuevos perros. La vez pasada hacíamos una crónica de esta persona que fue severamente mordida por un animal, la verdad que con severas lesiones. Yo estoy de acuerdo en que los municipios tengan un espacio de contención para aquellos perros agresivos, porque la verdad que están en riesgo las personas que van en moto, que se cruzan. Ahora, pero así como empleados municipales van del área de medio ambiente, buscan ese animal con jaules y con todos, ahora tenés en el basural perras que terminan pariendo una vez, dos veces, tres veces, capturás, castrás y devolvés al lugar. ¿Cuál es lo difícil? Y ahí hay algo claro, no se hacen siempre las castraciones. Algunos mensajes, no se hacen siempre y con... No, no, y no, aparte el número... No podés hacer un negocio como Morteros, un negocio como Suardi, con cupos, con costo. No tiene efecto, no tiene efecto. Tenés que tener un número de castraciones acorde a la población. Y bueno, es decir, a vos no te gusta que con tus impuestos se paguen castraciones, pero con tu impuesto pagás el refugio, donde están perros vacinados, o le pagás a la persona que va y levanta... Sí, que las condiciones tampoco son las adecuadas. Y aparte, no dan las cuentas. Con un refugio no dan las cuentas. Te conviene más castrar que tener un refugio. Está comprobado.